Bueno, quiero darle un fraterno saludo, un abrazo también muy fuerte desde aquí, desde el otro lado de la cordillera, a los compañeros chilenos exiliados por la educación que están en Argentina apoyándonos, haciendo todos los esfuerzos por, de alguna manera, expresar la solidaridad internacional que se está teniendo desde Argentina en su conjunto, pero particularmente gracias a usted a las demandas que estamos levantando del movimiento estudiantil y social por la recuperación de la educación pública en Chile, por el terminal, por el lucro que hoy día constituye el cáncer de todo el sistema educacional. Así que ojalá se mantengan firmes, para nosotros es muy, muy de verdad importante ver la expresión de solidaridad no solamente en Argentina, sino que en Brasil, en toda Latinoamérica. Así que adelante, nosotros vamos a seguir avanzando hasta lograr, de alguna manera, hacer transformaciones radicales al modelo educacional, mercantil y privatizador de Chile y también al modelo neoliberal que hoy día constituye el eje de profundización de las desigualdades en nuestro país. Así que muchas gracias y firmes con nosotros desde el otro lado de la cordillera.